Canal 1 y J de Producciones presentan Conexión Comunitaria El espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra Bienvenidos Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a Conexión Comunitaria Estamos listos para compartir con ustedes toda la información de lo que acontece en su comunidad El día de hoy José Delgado nos acompaña desde la península de Santa Elena Una de las más afectadas económicamente durante este año de pandemia Tenemos este y otros temas de su interés que desarrollaremos a lo largo del informativo Antes pasemos a revisar los titulares del día de hoy Continúan las reacciones por el tan comentado debate del domingo Mientras los candidatos intensifican sus propuestas de campaña A un año de la pandemia, el sector turístico trata de reactivarse Aumentan el número de turistas pese a advertencias de los representantes médicos del país Ya estamos pasando y aprovechamos en esta oportunidad para venir a despejar un poco la mente Los pillos hacen de las suyas aprovechándose de los predios abandonados por sus dueños Y les diremos dónde Mis cuartos que ven ahí es una yondez de animales, de todo Esto es un peligro para aquí, esto es un peligro No le perdemos de vista al fuerte invierno y todos los problemas que va generando a su paso Y en deportes la pérdida de Melec Este y otros temas nos ampliarán los más buscados del fútbol Adelante chicos Buenos días licenciado Aparentemente sí, pero esto es de esperar Un partido no puede terminar una campaña Pero a 9 de octubre había que ganar Lo que pasa es que un salado dijo A 9 de octubre lo vamos a golear, gustar y ganar Te ganó 9 de octubre ¡Salado! Gracias a los más buscados por la información Empezamos inmediatamente dando a conocer toda la realidad que vive el sector turístico Luego de las millonarias pérdidas que ha tenido que afrontar José Delgado se encuentra en la península de Santa Elena Específicamente en Ayangue para darnos a conocer detalles Buenos días José Bien amigos, estamos acá en conexión comunitaria Aquí tengo una amiga ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te llaman? Bianca Bianca, a ver, ¿y qué viene a ser Bianca? A ver, cuéntame Vengo acá a disfrutar con la familia Y quiero que vaya a ver a mi abuelita Porque es el sueño de conocerle a usted ¿Tu abuelita quiere conocerme? Ajá De verdad Bueno, si tú me llevas yo voy A ver, estamos con Bianca, ¿verdad? Sí A ver, Bianca me va a llevar donde la abuelita ¿Seguro que la abuelita quiere conocer? Sí A ver, Bianca Bianca, venga para acá mi amor De verdad, ¿qué te dijo tu abuelita? A ver, vamos caminando Es que yo estaba ahí Yo estaba allá en la playa Estaba ahí jugando Y cuando le vi a usted Le vine a decir Bueno, aquí amigos en conexión comunitaria Estamos con mi amiguita Bianca Que dice que su abuelita me quiere conocer Bueno, vamos a ver quién es la abuelita Aquí, este Vamos a ver si podemos ¿Cómo están, caballero? ¿Cómo están? Buenas tardes Una foto aquí con mis amigos Mis sobrinos Listo, ahí Eso Perfecto, muchas gracias Ok, a ustedes Gracias, gracias Bien Sí, bueno, vamos Hola 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 ¿Todo bien? Sí A ver ¿Parece de acá? Sí Ok No, somos de Durán Ok, están disfrutando del feriado Ajá ¿Qué tal las chicas? ¿Cómo la están pasando? Pues bien, hasta ahorita bien ¿Ustedes estudian en colegio, universidad? Colegio ¿Cómo les ha afectado esto del encierro y estas cosas? Muy fuerte ¿Qué sentido? Y también nos engordamos ¿Se han engordado? Claro ¿Ustedes están engordados? Sí, estaba un poco más flaca pero ya ¿Cuántas libras se han engordado? Una ¿Y usted se engordado o adelgazado? Engordado ¿Ya quieren regresar? Sí, sí ¿A qué le traen? ¿A los compañeros o a las compañeras? A los compañeros Soy más amiga de los hombres que las mujeres No me llevo mucho que las mujeres ¿Usted? Pues también un poco más amiga de los hombres O sea, ¿Usted quiere regresar a clases ya presenciales? Ah, sí Ya es que ya la casa como que también aburre Ajá ¿En las cuatro paredes? Ajá, sí, también ¿Le ha tocado hacer también cosas en la casa? Sí ¿O qué por ejemplo? Bueno, lavar ropa Yo no lavaba pero ya aprendí toda la... ¿Ya aprendió? ¿Cocinar? También, siempre he cocinado ¿Sí? Ajá Ay, tengo vergüenza ¿Y usted mía? Tengo vergüenza ¿Qué le ha dejado a este confinamiento? ¿Qué le ha dejado? A ver, ¿qué aprendizaje? Que, o sea, uno se tiene que cuidar En sí debe estar... Bueno, hasta que se termine la pandemia Igual uno que tiene que salir protegido y todo eso Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse Sí, claro que sí Bueno, está bien Sí Está muy bien Y sigan adelante Bueno, igualmente, gracias Sí, quédense mucho Igualmente, cuídese Un placer Gracias Ok, chao Chao Bueno, ahí están las chicas Las chicas estudiantes ¿Dónde está mi amiguita? ¿Dónde está mi amiguita? Se me ha perdido la amiguita ¿Cómo está, amigo? Hola ¿Dónde está mi amiguita? ¿Dónde está? A ver, mi amiga Se fue al agua Bueno, mientras vamos a ver a mi amiga Que se está bañando allá Una niña de cuatro añitos Que me dice que la mamá Quiere La mamá, la abuelita Quiere conocerme Acá vemos, miren Con su mascota El caballero armado Pues no sabemos si Viene listo para disfrutar De un día de Un día de, me imagino Distraerse un poco De esta pandemia De esta situación Ha traído también a la mascota Porque hasta la mascota Estaba confinada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Delgado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Espero que estés muy bien, ¿no? Sí, sí, igual Aquí, sí Muy bien, sí Saliendo un rato De la ciudad de Guayaquil A distraerse con la familia ¿Está venido Con su propio Sí Propio paraguas Así alejándome también Un poco de la gente Para mantener la distancia, ¿no? Hay que mantenerla Tomando todas las medidas De bioseguridad Que recomienda El Estado ¿No lo dejó en la casa? No, no, no ¿Por qué no lo dejó en la casa? Es parte de la familia Es parte de la familia ¿Qué sienten, no? Así es también Así es No, 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 no Es parte de la familia Cuando uno tiene un animalito Hay que incorporarlo a la familia Por supuesto Es un animal Hay que tratarlo como animal Sino porque es para la familia Hay que respetar la vida Así es Bueno, hay que cuidarse Y previo al frío del carnaval ¿Cómo se está cuidando usted? Este Lo que es recomendable Como dice, ¿no? Un 80% Por lo menos Te cuidar con la mascarilla El uso de la mascarilla Que es lo más importante ¿Lo básico? Lo básico Mantener lavándose las manos ¿Verdad? Y la cuestión del alcohol también ¿Sí? Lo más importante Lo más importante, sí Ok, ok Gracias, gracias Bien, mientras nosotros Buscamos a nuestra amiga Bianca Una niña de unos 4 o 5 años Que me vino a buscar Que dice que la abuelita Me quiere conocer Nosotros vámonos Con nuestra compañera Mónica Balareso En Estudio Central Mónica Usted tiene la palabra Mónica, adelante Gracias José Y momentáneamente Cambiamos de tema Para darles a conocer A nuestros amigos televidentes Detalles de lo que fue El debate presidencial Organizado por el Consejo Nacional Electoral El día domingo Les hemos preparado Un informe con el resumen Veamos El debate presidencial Efectuado por el CNE Entre los candidatos finalistas Andrés Arauz Y Guillermo Lazo Estuvo cargado De réplicas entre ambos Aquí les presentamos Un resumen De las propuestas De los presidenciables Al planteamiento De cinco ejes Economía y empleo Tres medidas concretas Producción Trabajo Liquidez Vamos a poner Dólares En los bolsillos De las familias Ecuatorianas Para que la madre De familia Reactive el comercio Lo dinamice El dólar Va a ser la moneda De libre circulación En el Ecuador Vamos a eliminar El impuesto Del dos por ciento A los pequeños negocios Para estimular Los ingresos De las familias Ecuatorianas Vamos también A eliminar El exceso De impuestos Eliminar El exceso De trámites Promover La inversión Tanto local Como extranjera Para reactivar Obra pública Y también En el sector Privado Salud Vacunación Seguridad social Y nutrición infantil Vamos a negociar Las vacunas Lo haremos bien Con varios laboratorios Varios Varios proveedores Vacunas reales No con la oferta falsa De que Argentina Nos donaría ya Cuatro millones De vacunas Andrés Lo vamos a hacer Con recursos reales Para llegar A nueve millones De ecuatorianos Hoy es Es el principal Programa económico De mi gobierno En el sistema De salud De nuestro país La salud preventiva Será nuestra prioridad Atender A las personas Con consumo problemático De drogas y alcohol Vamos a implementar La historia clínica Digital Y garantizaremos La presencia De medicamentos En todo el país Mi gobierno Atenderá Con enfoque de derechos A las víctimas De la violencia De género La salud Es un derecho No un privilegio De pocos Democracia E institucionalidad estatal Independencia De poderes Participación ciudadana Y transparencia Voy a gobernar Con participación ciudadana Vamos a trabajar Con asociaciones Universidades Gremios De todo tipo Y vamos a trabajar Junto con todas Las fuerzas políticas Vamos a fortalecer A la Fiscalía General De la Nación Vamos a fortalecer Su autonomía Y su capacidad De acción Con presupuesto Capacitación Y hasta Con una policía Autónoma De la Fiscalía General De la Nación Nosotros no tenemos Listas De personas A perseguir No queremos Perseguir Absolutamente A nadie Ni destruir Nada En el Ecuador Educación Desarrollo Humano Y Tecnología Planteamos la reforma De la Ley de Educación Superior Reformar la Cenecit Y eliminar El requerimiento De que los estudiantes Bachilleres Tenga que presentar Una solicitud A la Cenecit Libre acceso A la Universidad Y luego Una Universidad Libre Eso Vamos a apostar Por garantizar El Internet Como Derecho Humano Para que no se diferencie A los estudiantes En función De su nivel De conexión Vamos a ampliar Los cupos De la oferta académica En el sistema De educación Superior Vamos a agarrar El toro Por los cuernos Estableciendo cuotas Y modificando El examen De acceso Para poder ampliar El acceso A la Universidad Relaciones internacionales Movilidad humana Y desarrollo sostenible Ecuador que me imagino Es el Ecuador Amigo de todos Los países del mundo Sin ser sumisos A nadie Por eso Debemos establecer Acuerdos internacionales Pero con equidad Para no tener Que depender De alimentos Importados Por ejemplo Aquí hay dos modelos Uno que busca Generar trabajo En el Ecuador Y uno que busca Exportar capitales A Panamá Y a Miami Debemos de suscribir Acuerdos de libre comercio Con Estados Unidos Con la China Con Japón Con todas las regiones Del mundo De manera especial Países y economías Tan grandes Como la India Indonesia Emiratos árabes Y tenemos que tener Claro en este objetivo Más banano en el mundo Es más empleo En el Ecuador Más flores en el mundo Es más empleo En el Ecuador Y tenemos que tener Y tenemos que tener Claro también Que la gran oportunidad Para los ecuatorianos Está ya 7.400 millones De habitantes En el mundo Andrés No pretendas Encerrarnos Entre 17 millones De ecuatorianos Que vas a hacerle Un grave daño A las futuras generaciones Del Ecuador Y un tema Que se ha convertido En un verdadero Dolor de cabeza Para las autoridades Continúa siendo Las condiciones climáticas Y es que El fuerte temporal invernal Siga causando estragos En diferentes rincones Del país El Servicio Nacional De Gestión de Riesgos Y Emergencias Coordinó acciones De respuesta Ante las afectaciones Debido a las fuertes Lluvias registradas En Nangaritza Provincia de Zamora Chinchipe Y en Morona Palora Y Huamboya En Morona Santiago El represamiento De una quebrada En Nangaritza Ocurrió el pasado Fin de semana Esto afectó Algunas viviendas Con ingreso de agua Y lodo Al momento existe Una vivienda colapsada Para esta emergencia Se coordinó La limpieza De vías Y viviendas Con los cuerpos De bomberos De Nangaritza De Llanzaza De Sentinela Del Cóndor De Paquilla Y de Zamora Además de las Fuerzas Armadas Policía Nacional Y GAT Provincial Entidad que puso En ejecución Maquinaria pesada Para los trabajos De limpieza Bien amigos televidentes Aquí hacemos un corte Regresamos con más información Y también con las novedades Que nos trae José Delgado Desde la península De Santa Elena En donde le toma El pulso a la pandemia Ya regresamos Más adelante A un año de la pandemia